La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente investiga a dos cónsules chilenos por el presunto tráfico de inmigrantes. Se trata de 228 indios y nepaleses, cuyas visas de estudiantes serán tramitadas de manera irregular. El Ministerio de Relaciones Exteriores cesó en sus funciones a Frank Sinclair y Gustavo Cantuarias, quienes ahora deberán regresar a Chile para ser formalizados ante la justicia. Frank Sinclair, cónsul en Córdoba, Gustavo Cantuarias, cónsul en Dublín. Eso hasta este lunes en la mañana. Ambos fueron desvinculados de sus funciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores ordenó la adscripción de ellos, es decir, su regreso a Chile. Como gobierno estamos llegando a prestar toda la colaboración que el Ministerio Público, la justicia nos solicite para que se aclare esta situación y si existan responsabilidades que éstas sean finalmente asumidas con el mayor rigor de la ley. La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente los está investigando por el delito de tráfico ilícito de migrantes entre 2014 y 2017. 228 ciudadanos, entre ellos indios y nepaleses, entraron al país y la mayoría seguiría en Chile. Ya hay una investigación administrativa y el tema de la formalización corre por cuenta del Ministerio Público y los tribunales. Hola, soy Monol Mogor, de Nepal. A través de la creación de la empresa Multicultural Institute, que está vinculada a Sinclair, se tramitaban visas de estudio con la que los postulantes aprovechaban de tener residencia en Chile por un año. Les cobraban en promedio 5 millones de pesos por el proceso. En la Fiscalía acusan una vulneración y aprovechamiento de la condición de extranjero de los estudiantes. En la página web del Instituto figura una dirección en la cual hoy funciona esta tienda, que no tiene relación alguna con el caso. Chile es un buen país. La audiencia de formalización de los dos excónsules y otras tres personas, entre ellas la hija de Sinclair, está fijada para el 11 de enero. Me gusta este instituto muy mucho porque el ambiente multicultural. Puedes ver a personas de todo el mundo. En este video se presenta a Josefina como si fuese un estudiante de Brasil. El problema es que ella es chilena y es la hija de Sinclair. Este video está siendo analizado por la Fiscalía. Formalmente ellos cumplen con la ley chilena porque recibieron en su momento las visas para poder desempeñarse en Chile, pero en el otorgamiento de la misma es donde notamos que hay irregularidades. Hay ciertos cursos que sí se impartieron, pero cuya calidad era bastante baja y dictaba mucho de aquello que se había promocionado. Frank Sinclair comenzó su carrera diplomática hace casi 40 años y ocupó el cargo de ministro consejero. Es hijo del general Santiago Sinclair, ex miembro de la Junta Militar y hermano del actual embajador en Singapur. Gustavo Cantuarias, en cambio, recién hace seis años egresó de la academia diplomática y ya había sido cónsul en Nueva Delhi, la capital de India. Son personas que se conocen de hace bastantes años. El señor Sinclair es un antiguo funcionario de Cancillería. El señor Cantuarias es un funcionario más nuevo, sin duda, pero se conocen hace bastante tiempo y obviamente que el vínculo existía con anterioridad a la constitución de esta entidad. La fiscalía estima que pudieron haber ganado cerca de 900 millones de pesos por esta asociación ilícita. La pena que arriesgan es de cinco años de cárcel y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.